¡Chi! ¡Chicho! ¡Ah! Llego a morir ahí y... y paro el directo ya Oye, mira, me retiro ¡Pfff! Te parece doloroso, ¿sabes qué así me parece doloroso? ¿Qué? Un médico corrupto ¡Dejen morir al meme! ¡Dunca! Ojalá fuese meme Ojalá fuese meme Es que si tuvieras el tablón todo junto Porque mira, tienes... 74 tablones Pero están desperdiciados por todas partes ¡Chich! Y entonces... Y entonces llega un momento en el que digo ¡No tengo tablones! Y hago más tablones Y luego los guardo en un sitio donde ya tenía guardados tablones Y me río Es que ya me ha pasado Es que ya me ha pasado Es que ya me ha pasado ¿Qué hizo? Vale Es que se ha quitado el medio Me alegro Cómete lo último Y corre ¡Corre que está aquí! Yo también puedo hacer eso A ver, no, no tengo hambre, no comas Gracias Hay trigo por todas partes, tío ¿Eh? Hay trigo por todas partes Sí ¿Qué te he hecho? Puede entrar la locura Lobo, ¿por qué no tiene espacio? Tío Bueno, a ver Yo tengo que guardar yo el trigo ahora Conseguí solo uno de... De gema de ésta No, no, no La polla Todavía no puedo No puedo Rueda La completa inspiración, tío Si, como me golpeé, muero ¡Rueda! ¡Hasta la salida! ¡Corre! Se hizo Se hizo 112 de granito, tío Es que el granito te lo piden cada dos por tres Eso es verdad Pero, pues No, no sé dónde tiene que estar Y es que para eso Tengo que saber dónde tiene que estar No, el caparazón lo voy a meter aquí No tengo las cojones No sé ni qué hace ¿El qué? El caparazón Tienes 26 De momento, de momento ¿De los verdes? Sí Qué guapo ¿Qué hacen? Eh... Sirven para mejorar cosas de salud No... Por eso tengo tantos corazonos Tienes 26 Eso es una cosa que me hace mucha gracia Eh... O sea... Hace frío, ¿no? Entro al agua, no hace frío Salgo del agua, hace frío Salgo del agua, hace frío Entro al agua, no hace frío No debería hacer el revés Debería intensificarse, sí Pero... Debería intensificarse, no hace frío Ah, claro, ahora entiendo ¿Esto? No, porque no entendía por qué... Porque tenía talones Y los había guardado Porque había destrozado un cofre, ¿sabes? No... Chale, anda destruyendo... Eh... Eh... Las cosas Sí Chale Bueno... A eso le invito Para que me destruyan las cosas Pi, pi, pi... Me lo vas a agradecer Sí No solo Me vas a destruir todo Sino que te voy a decir ¡Muchas gracias! Y voy a ir para allá Y voy a ir con más mierda O sea... ¿Más? ¿Sabes la de fertilizante que tienes aquí? Dale Y empiecha las manos Yo literalmente caca Mierda, puse mal el cofre A eso le da... De la pela Dije organizar No que quede bonito Exacto No tiene mi cuenta Yo tengo el inventario No... Inventario Vale No... ¡No! ¿Qué? Cerré la puerta conmigo en medio Vale, ya, ya La... La verdad es que no sé si pasa algo No puedo moverme Bueno Tienes que ser positivo Estoy a mitad de camino Tienes que ser positivo Sí que tiene sentido Sí, ser un desordenado es lo que tiene sentido Sí ¿Qué soy? ¿No te haces a la idea? Es que hay una pluma en cada cofre En cada cofre Una justa, ¿sabes? Sí Como no puedes juntar todas las pluma no Una en cada cofre Es que... Me da ansiedad No me pienso... Ve a traer el tiro, el... 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 Trigo para acá Es que claro, a ti te gusta organizar y a mí me gusta recolectar la dupla perfecta, no lo entenderías. Buenas Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Vale, contenta. ¿Qué ha pasado? Con la costumbre de decir, ¿a quién tengo que pegar? ¿Cómo estás? Muy bien. Me saqué el carnet. ¡Olé! Enhorabuena Cefa. Rosa motorizada. Ya puede invadir Polonia. ¡Vamooo! Tiene que ser. Ya están acostumbrados, no te preocupes. Pobrecitos, ¿eh? Sí, güey. Y nos vamos a Vietnam. Como tiene que ser. Vamos a hacer los soviets. Como tiene que ser, joder. No puedo decir bombardeen, ¿no? A ver... Es que... La verdad es que ya no lo sé. No me queda claro porque han cambiado las políticas de Twitch como siete veces esta semana. Así que ya no lo sé. Como enseñar las tetas, sí. Pero decir que bombardeen una minoría, no, ¿verdad? Es que la libertad de expresión... ¿Esto qué es, tío? ¿Para romper un cofre de tocho dentro de un pico? Eh... Creo que a puñetazos puedes. No creo. No puedo. No puedes. Ah, pues supongo que sería... Con un pico... Pues sería una hacha. Pues no sé cómo se hacen esas cosas, pero bueno... En la mesa de la izquierda del todo. Ya vendrán, brujo. Estoy literalmente a cien metros en sí. Vale. ¡Vuelvo con veinte cosas en el inventario! ¡Vamooo! Te voy a meter un puñetazo. Te imaginas. No sabes dónde vivo. Estoy teniendo en tu casa. Sal. Y sé dónde vive. Sal. ¡Holo! ¡Hola! ¡No! Defendedme. Sal. ¡Holo! ¡Hola! A ver. Aquí hay esto... aquí hay esto... aquí hay esto... ¿Por qué tengo tanto... eh... tantas garras? Exacto Aquí hay esto Mira, 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 mira Organizado Luego, ¿cómo lo estás poniendo? En su sitio Vale, vale Tengo, tengo, tengo Muchas más garras de arena Tengo, tengo ¿Esto qué es? Tengo más, más, más Más ámbar ¿Dónde, dónde va la madera? En el primero Tengo mucha fleshy de esta Y mira, también tengo nudo a raíz Vale Vale, eh, ¿yo qué tenía que hacer? No dejar nada en el ¿Qué ha sonado? No, chale Se cargaron otro más Eh... Mata a alguien Literal Eh... Necesito Todo esto Creo Hueles a otra mujer Huele, huele, huele a hombre Huele, huele, huele a hombre Huele, 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 huele a hombre Huele, 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 huele Bueno, dijiste que las semillas no las quieres, ¿no? No. El grano tampoco. Tampoco. Vale. La fibra vegetal sí no. Eso sí. Porque de forma aleatoria de repente me piden cosas. Vale. Pero literalmente, de forma hiper aleatoria, de repente me piden 50 de fibra, porque sí. Digo, ¿por qué? Vale. Vale. ¿El cofre alejado? ¿El cofre alejado? ¿De los verdes? Sí. Está la comida, ¿vale? Vale. Full comida. Full comida. Voy a dejar aquí. Un huevo. Pero júntalos, tío. Es que no se juntan, güey. ¿Ves? Es que yo lo suelto. Y, 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 y... ¿Y más en bullying? ¿Más en bullying? Sí. Sí, güey. Pongo ahí mazorca. Te la voy a cocinar. Y, 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 y... Y me llevo 30 carnes. Ah, no. La mazorca es la que se cocina. Ah, increíble. Es que voy a poner alguno. ¿Cómo que puedo hacer un ala, un ala delta? ¿No lo sabías? Lobo, estás en Fortnite. Coloca globos grandes en las estructuras existentes y objetos dinámicos. Coloca globito. Globo pequeño. Coloca globito. Eh... Y, y, y... Esa es el tío. I'm bad, I'm bad. I'm bad. Ámbar Ámbar Aquí ¿Qué coño es esto? En otro momento Aumenta la probabilidad de que los enemigos suelten objetos de curación al usar armas y herramientas Y aumenta la vida útil de las armas y herramientas ¿Sale? No, no No importa Eh Pues solo para surcarlo Voy a hacerme un ala delta Quiero comprobar una cosa ¿Qué pasó? No, no Me van a enseñar un truco, ¿vale? ¿A quién? ¿Lo puedo hacer? ¿Por favor? Vale Creo que se va a dar cuenta de que... Creo que sé lo que quiere hacer y... Al R2 Al R2 Poli 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 ¡Gracias!